Música Amigos que me siguen a través de las redes hablando de historia, de estas carretillas tan históricas estas eran las de nuestros abuelos eran de ruedas de acero y servían para el transporte de todo lo que se había hecho que se había de ocupar en el campo o en las quehaceres del traspatio de la casa del potrero donde se estaba ganado para llevar la pastura a los animales a los cerdos, gallinitas y bueno esta es una carretilla pues ya histórica se las presento una carretilla que ya tiene muchos años y que esta en la familia a partir de los 1800 la carretilla de 1920 aquí les muestro una maqueta que es una réplica de lo que esta allá y que nos da una ilustración de como era esto aquí se encuentra un pozo con unas piedras de donde sacaron los materiales para la finca de la misión y están las marcas de unos edificios que existieron en lo que fue la misión Concepción de la misión Concepción De la misión Concepción de los 700 Bueno mis amigos nos encontramos aquí con nuestro buen amigo Bill Brennan Andy Él es el dueño del restaurante de la República de Texas donde están los mejores hamburguesas aquí en San Antonio, Texas Los amigos, este es el mejor restaurante de San Antonio, el restaurante de Texas de la República de Texas y el restaurante de Texas de la República de Texas Estas esculturas de aluminio de las cuales participo están alineadas a la orilla del río junto al parque Concepción en el 700 Parkway San Antonio, Texas Nótense los detalles, una mano alcanzando un corazón, una rosa, Reaching for Love Es un bloque de aluminio, una escultura comunitaria en San Antonio, Texas Gracias ер Si te gustó este vídeo, dale like, suena a la campanita para que recibas más notificaciones y suscríbete a nuestro canal para que recibas más vídeos.